Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho maso inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el aco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tu y tu y tu Y solamente tu y tu y tu Me importas tu y tu y tu Y nadie más que tu Ojos negros y el canela Que me llegan a desespera Me importas tu y tu y tu Y solamente tu y tu y tu Me importas tu y tu y tu y nadie más que tu Ojos negros y el canela Que me llegan a desespera Me importas tu y tu y tu y tu y tu Y solamente tu y tu y tu Me importas tu y tu y tu y tu Ojos negros y el canela ojo negros y el canela Y las flores suave Gracias por ver el video